La biosfera es esa envuelta de nuestro planeta que cubre cada centímetro cuadrado de su superficie de manera continua. Su esencia fundamental, de la misma forma que en la atmósfera lo es el aire o en la hidrosfera lo es el agua, es la presencia de vida. Se trata de una capa extremadamente extensa pero sorprendentemente fina, pues los seres vivos se distribuyen en una estrecha franja que se adentra unos pocos kilómetros en altitud hacia la atmósfera y otros tantos en la profundidad de nuestros océanos. Y sin embargo, pese a ser una capa proporcionalmente 100 veces más fina que la capa de pintura de un coche, su presencia nos es incontestable. No podemos concebir el mundo sin la existencia de otros seres, incluso cuando no podemos ver ninguno a simple vista. Sabemos que a nuestro alrededor millones de microorganismos realizan sus quehaceres diarios de forma obstinada interactuando con su entorno. La vida nos rodea siempre y en todas partes, en algunos casos de forma tan abrumadora que es difícil imaginar cuantas formas de vida distintas estamos percibiendo. Pero esa es precisamente una de las grandes obsesiones del ser humano, descubrir, ordenar y poner nombre a todos los seres vivos de nuestro alrededor. El afán de coleccionar ha acompañado a la humanidad desde el principio de los tiempos. Las primeras colecciones de seres vivos creadas como lugares donde poder admirar las curiosidades de la naturaleza comienzan a finales del siglo XV. En los siglos siguientes éstas se consolidan en forma de gabinetes de historia natural gracias a la gran cantidad de maravillas que llegan desde el nuevo mundo. Poco a poco el concepto de museo va surgiendo al ganar importancia las colecciones y ser el foco de atención de expertos en distintos elementos del mundo natural. En ellos podían encontrar una gran cantidad de recursos para profundizar en sus investigaciones y asegurar la conservación del material recolectado, cada vez con una mayor rigurosidad científica. Posteriormente, al ritmo de los cambios políticos y sociales de la Europa de los siglos XVIII al XX, será la creación de los grandes edificios para albergar las colecciones y su apertura al público general, la que marcará la línea de evolución de los museos hasta llegar al concepto tradicional de museo de historia natural que tenemos hoy en día. En los últimos años la funcionalidad de los museos de ciencias naturales ha tomado un carácter mucho más divulgativo, centrándose principalmente en la explicación de procesos incluso a expensas de relegar los ejemplares de las colecciones a un segundo plano. Se ha producido un desplazamiento del punto de gravedad de la información desde los propios museos hacia la red, haciendo accesible su contenido más allá de las paredes de los edificios que las custodian. Esta apertura al exterior ha puesto en manifiesto la necesidad de unificar la información dispersa por miles de colecciones en todo el mundo para poder hacernos una idea de qué es lo que ya conocemos. Internet se ha convertido en una piedra angular sobre la que se apoyan numerosas iniciativas globales que han surgido en los últimos años orientadas a la accesibilidad de la información de biodiversidad. Los proveedores de información siguen siendo fundamentalmente los museos de historia natural y las colecciones de investigación, pero los puntos de acceso han dejado de ser cada una de las instituciones individuales para pasar a serlo los portales web de las bases de datos de biodiversidad. De esta forma en los últimos años hemos reunido, procesado y coordinado varios cientos de millones de registros sobre biodiversidad. Hoy estamos más cerca de conocer qué es lo que hemos ido registrando de la naturaleza a lo largo de los siglos. Hoy tenemos una idea más clara de cuántas especies de seres vivos hemos conseguido identificar y esa cifra se acerca ya al millón y medio de especies. La pregunta que cabe hacerse a continuación es si ese millón y medio de especies es representativo de la diversidad de la biosfera. La respuesta lamentablemente es que no. La vida en lo que a seres individuales refiere abarca desde unas pocas micras hasta decenas de metros, lo que en términos de escala son casi siete órdenes de magnitud. En esta escala de tamaños los humanos no nos encontramos ni mucho menos en la mitad, sino que somos de esos seres vivos que nos medimos con ayuda de una cinta métrica. Podemos considerarnos relativamente grandes y eso condiciona notablemente nuestra percepción del mundo. Aquellos organismos que tengan unas dimensiones que los hagan fácilmente detectables serán más susceptibles de llamar nuestra atención. Lo mismo sucede con nuestra afinidad hacia ciertos grupos. Cualquiera podría escribir rápidamente en un papel una lista con 50 nombres de mamíferos o aves, pero le costaría bastante más hacerlo con nombres de insectos. Y sin embargo, los primeros no llegan a consustituir el 1% de la diversidad de especies conocida, mientras que los segundos superan el 50%. La belleza, fascinación, utilidad o perjuicio económico son factores que han condicionado desde siempre nuestro interés por el mundo natural, de forma que ni mucho menos nuestro conocimiento es una muestra aleatoria de la realidad. Si es importante llegar a saber cuántas especies hemos descrito hasta ahora, mucho más aún es ser conscientes de que todo lo que conocemos no es todo lo que hay. Averiguar el número de especies de seres vivos en el planeta Tierra es una de las tareas fundamentales y más complicadas a las que se enfrentan los científicos. La dificultad parece insuperable. ¿Cómo podemos saber cuánto nos queda por descubrir si no sabemos que existe? Esta cuestión ha sido abordada una y otra vez en la literatura científica. Extrapolaciones a partir de proporciones entre grupos de organismos conocidos, a partir de cálculos de especies por unidad de superficie, patrones latitudinales de diversidad o simplemente estimaciones basadas en la opinión de expertos de distintos grupos de seres vivos, son algunos de los métodos que se pueden encontrar en la biografía. Sin embargo, quizás el más conocido de ellos sea el que el entomólogo norteamericano Terry Erwin realizó en el año 1982 sobre una especie de árbol tropical en la selva de Panamá. A lo largo de tres estaciones, Erwin tomó una muestra mediante fumigación de 19 árboles de la especie Leuea Semani, un árbol de unos 35 metros de altura con una copa no muy densa de grandes hojas que se distribuye en la región tropical de Centroamérica. En su muestra, Erwin agrupó las especies de coleópteros que se encontró de acuerdo a su espectro trófico, obteniendo 682 especies de coleópteros herbívoros, 296 especies de depredadores, 69 fungívoros y 96 de carroñeros. A continuación, aplicó una estimación del porcentaje de especies de cada grupo que estarían ligadas de forma específica a esa especie de árbol, es decir, cuyos ciclos biológicos requieren ese árbol para poder cerrarse con éxito. En conjunto, aplicó una especificidad del 13,5%, lo cual, por otra parte, no es una cifra especialmente elevada, y calculó que unas 160 especies de coleópteros de las cerca de 1.200 que había encontrado serían propias de Leuea Semani. Ahora los cálculos son más o menos directos. La muestra extraída correspondía a coleópteros que viven en la copa de los árboles, pero existen otras partes del árbol que son susceptibles de ser habitadas por coleópteros. La riqueza de estas otras zonas suele ser un poco más o menos la mitad de la que puede encontrarse en las hojas, así que Erwin aplicó un factor de corrección para estimar la totalidad de especies de coleópteros que vivirían asociados a esa especie de árbol. Después utilizó una estimación más o menos gruesa de que dos de cada cinco especies de artrópodos son coleópteros para estimar el número total de especies de artrópodos que serían específicos de Leuea. Según estos cálculos, una especie de árbol albergaría unas 600 especies de artrópodos que no se encontrarían en ninguna otra especie de árbol. Ahora solo necesitamos tener una estimación de cuántas especies de árboles tropicales existen para obtener nuestra cifra final. Erwin utiliza una cifra de 50.000 especies de árboles tropicales basada en la información de otros autores, con lo que el número de especies de artrópodos asociados a árboles en las zonas tropicales sería de alrededor de 30 millones. La argumentación de Erwin no está exenta de puntos débiles y ha sido criticada muchas veces, sin embargo, es un buen ejemplo de cómo es posible llegar a realizar una estimación a partir de datos previos proporcionados por otros autores y además nos permite volver a ajustar los cálculos a posteriori, incorporando nueva información que pueda aparecer. Aunque trabajos más recientes, utilizando otras metodologías, han proporcionado cifras globales de unos 9 millones de especies, lo que resulta especialmente importante de todo esto es que toda la diversidad que conocemos hoy en día podría ser solo el 10% de la que realmente queda por descubrir. Es muy posible que todo lo que conocemos hasta ahora no sea más que la punta del iceberg. ¿En qué situación nos deja esto a científicos y gestores de la biodiversidad? Bueno, cabría pensar que en una muy buena, puesto que hay trabajo para rato, pero desgraciadamente esto no es así. El descubrimiento y descripción de nuevas especies es una tarea de investigación básica que recae fundamentalmente en una rama de la ciencia denominada taxonomía, de la cual hablaremos más adelante. Por ahora simplemente diremos que es una disciplina básica en biología, pero que en los últimos años ha sido claramente relegada a un segundo plano. Entre otros factores puede decirse que la baja consideración que tiene actualmente frente a otras disciplinas radica en el bajo impacto de sus investigaciones. Me explico. Una de las medidas de la calidad científica de un investigador o de una revista científica es el número de veces que otros autores los mencionan en sus trabajos, lo que es el denominado índice de impacto. Las revistas que publican taxonomía tienen bajos índices de impacto básicamente porque está establecido que los trabajos de autoría de especies, aquellos en los que se describió por vez primera una especie, no tienen por qué ser citados. De esta forma los taxónomos que publican en este tipo de revistas reciben pocas citas y por tanto estas tienen una baja visibilidad. Sin embargo, la labor conjunta de taxónomos y revistas es fundamental. Cada nueva especie que descubrimos es como una pieza de un puzzle que estaba perdida y que era necesaria para dar sentido a las que ya teníamos encajadas. La ciencia avanza sobre el conocimiento que ya existe y por tanto necesita contar con datos, hipótesis y teorías para elaborar nuevos diseños experimentales que le permitan avanzar en el conocimiento. Cada especie que está pendiente por descubrir es una parte oculta de esa estructura que queremos desentrañar y que establece los nexos de unión que dan sentido al conocimiento actual. Esto nos lleva a enfrentarnos a un hecho tremendamente grave, el de las especies que se extinguen sin que lleguen ni tan siquiera a ser descritas. Estas especies se llevan con ellas su contribución al conocimiento que necesitamos para entender la realidad de la naturaleza. Y esta pérdida de información es además irremediable puesto que cada especie es un elemento evolutivo único que nunca volverá a repetirse en la historia de nuestro planeta. La ciencia debe abordar este reto que se le plantea. Los científicos que proporcionan estas piezas fundamentales de información trabajan contra el reloj en un mundo en el que la extinción de especies se produce de manera acelerada. Y es más, trabajan en un mundo que no les reconoce esta labor puesto que su utilidad práctica queda completamente eclipsada por otras disciplinas aparentemente de aplicación más inmediata y de mayor beneficio económico.